Música Aquí estamos preparándonos para comenzar la aventura, estamos ya desayunando y vemos a los compañeros, tómanos un chocolate, un champurrado, saluden y aquí están las chicas desveladas Y ya estamos comenzando nuestra caminata desde el pueblo de San Pablo Etla para subir a la Peña de San Felipe y de ahí bajar al camping Aquí va todo el grupo Ahí viene bajando ¿Y cómo sube? En colgación de los tomes Esta ruta comienza sobre los 1.600 metros sobre el nivel del mar y el objetivo es llegar a los 3.300 metros, que es Corral de Piedra Allá abajo están las comunidades de Etla San Agustín, Etla, Santiago, San Pablo ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a punto de llegar a una primera terracería y de ahí tenemos que seguir subiendo pura arista Aquí esperamos No mucho 15, 17 kilos Esta hierba es medicinal La encontramos aquí en la montaña es muy olorosa Algunos la conocen como poleo de montaña Y esta Se come Se masica más bien ¡De relevo! ¡No, cómodo! Tenemos que trepar allá arriba Allá arriba ¡Ya! Tenga, Meli Tenga, Joana ¡Ya, ya! ¡Mande! Venga, Ángeles Venga, Ani Venga, Fanny Trepando la pendiente Está muy vertical Entonces Esta parte Está demandante Pero muy buena ¿Cómo vas, Jaime? Bien, Robin Bien Vamos Vamos a ver, venga Pero sí, vamos Ándole Ya falta menos para llegar A la parte alta Se encuentra ahí arriba De abajo De la ciudad de Oaxaca Pues no, pero ahí vamos Aquí vamos Subiendo por diversos caballetes Ya estamos llegando Al mirador de La Peña de San Felipe Vamos Casi con 1500 metros De ascenso acumulado A lo largo hasta ahorita De 15 kilómetros Todavía nos falta Unos 40 minutos Para poder llegar Al lugar de camping Ya casi estamos llegando A la cruz de San Felipe Ya Es la última subida Estamos bajando de la cumbre De la cruz de la Peña San Felipe Y ahora vamos Hacia el camping No chance No chance concealing But deep down I fell for you My regret for losing The one who loved me For who I can go back to Walking through all the dust Y ya estamos llegando Al centro ecoturístico De San Pablo Vamos a acampar Y pasar la noche Para que mañana Podamos subir A la parte más alta De esta zona De la Tierra Norte Vamos a comenzar Nuestra caminata Para llegar a la cumbre De la Sierra Juárez A las 5 A las 5 y media De mañana Y vamos a Seguimos Aquí vienen Los compañeros Estamos conectando Una ruta Para acotar camino Y conectar con una brecha Entonces llegamos Aquí a la brecha Por ahí nos llevamos Un poco Y les bajamos A una cañada Y ahora toca Seguir toda la brecha Hasta la cumbre Allí abajo Al intentar abrir camino Percibí un Fuerte olor a puma Y más adelante Pueden encontrar Sus huellas Y aquí vamos A la cumbre De Corral de Piedra Y aquí podemos ver La magnitud Y la profundidad De la Sierra Norte Aquí ya estamos En la cumbre En las antenas De Corral de Piedra Vean la profundidad De la Sierra Madre de Piedra Comenzamos la retirada De la cumbre De Corral de Piedra Y aquí seguimos Viendo la Sierra Norte Venimos ya bajando Vamos al camping Desayunar algo Levantamos todo Y para abajo Ya les improvisé Una ruta de descenso Para ahorrarnos Dos kilómetros y medio Nada más tuvieron Que bajar Doscientos metros Y llegamos A la zona de camping Y ya comenzamos La retirada Bajamos De las antenas De Corral de Piedra Al camping Venimos por la ruta Que tuvimos Estamos otra vez En la cruz De La Peña De San Felipe La cruz del olvido Está la ciudad Y ahora vamos de regreso Venga Cuidado ahí Porque ¿Qué pasa, mami? Ya estamos bajando De la montaña Aquí ya vienen Dos compañeros Otros Se adelantaron Corrieron Se desviaron De la ruta Se perdieron Y fueron a andar A otro lado Los demás Aquí venimos Todos tranquilos Montaña Estamos a casi nada De combinar Esta ruta De montaña Esta fantástica Ruta de montaña Estuvo demandante Estuvo divertida Estuvo paisajista Y estamos muy cerca De este país Y aquí Iván Gil Tocó la retaguardia Perdón 25 de Мар ¡Tocó la retaguardia!